Muy buenas, hoy estamos aquí para hacer una consulta, a ver qué le parece a la gente el trastorno de la adolescencia de hoy en día. Muy buenas. Muy buenas, pero te voy a dar un saludo a mi hermana la Carmen. Carmen, que te quiero mucho, hija mía. Es la sala que no voy por la casa, pero que te quiero con locura. Dígame, por favor, ¿qué le parece a usted el trastorno de la adolescencia de hoy en día? Pues mira, te voy a decir una cosa que faltan, hostias, pero muchas hostias lo que faltan. ¿Y ya está? Bueno, y así, y a dos manos, pim, pom, pim, pom, hasta que se queden con la oreja en impares. Bueno, Chavi, ¿qué pasa? Hola, Joan. ¿Fuiste al médico el otro día o qué? Sí, hostia puta tú, que te tengo que decir una cosa, ¿eh? A ver, dime. Que resulta que me ha dado 15 días de vida. No me puede creer. Vaya, menudo disgusto que tengo yo, ¿eh? Madre mía, Chavi. Pero tú sabes que yo no tengo hijos, ¿verdad? Sí. Pues bueno, yo lo que te quería comentar es una cosa, mira. Que este reloj, pues, tiene un valor muy sentimental para mí, porque resulta que el abuelo de mi padre, pues lo heredó de su abuelo, ¿sabes? Después, después, el padre de mi padre, y después mi padre, ¿me entiendes? Y como te he dicho que yo no tengo hijos, pues me gustaría que fuera para ti. Joder, Chavi, tío. ¿De verdad? De verdad. Pues para mí es bueno. Ya sabes, yo te lo dejaría a un mismo precio que me lo dejó mi padre. Hola, paca. Muy buena. Pues venía buscándola. ¿Qué ha pasado? Pues es sobre el caso de su marido. No me digas que... Bueno, ¿qué es lo que pasa? Se va a tener que poner usted en el pedo de los casos. No me digas que la habéis encontrado y me lo voy a tener que devolver. ¿Qué pasa, Chavi? ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Y tú? Ya estoy muy alterado, tío. Muy alterado. ¿Qué pasa? Cuéntame. Mira que en casa hay un ambiente, tío, insoportable. Ya es todo tensión, son gritos, saltas por cualquier cosa. Así no se puede vivir, ¿eh? ¿Y cuánto soy? Vivo solo. Perdone, señora. Sería tan amable si me lo habrás... Es que me he dejado el móvil en el coche y tengo una entrevista y no se lo habrá que... Sí, ahora mismo te lo digo. Espérate. Es que tengo un poquitín de prisa. Si no, es igual ya pregunto. Sí, espérate. Pero me dé un momento. Que tengo aquí el reloj de mi marido. Sabe quien para descanse, pobrecito, lo que yo lo quiero. Lo tengo aquí guardado porque siempre lo llevo de recuerdo. Pero que si no, que si no, ya pregunto por ahí... Espérate un momento, carajo. Que no me quede que lo tengo en la esfera. Se le rompe o se le engancha las manillas con el sostén. Muy buenas tardes, caballero. Hola, buenas tardes. Mire, estamos haciendo unas entrevistas para ver el carácter de las personas. Sobre todo de los hombres. Si tiene un carácter fuerte o no. ¿Usted tiene un carácter fuerte? Tengo un carácter muy fuerte. Vamos. Vale. Pues le vamos a hacer una pregunta. Si usted un día sale antes de trabajar y llega a su casa y encuentra a su mujer con otro, ¿qué es lo que haría? ¿Salí más tarde o pararme un ratillo en el bar?